El Colegio Moncayo de Tarazona ha vuelto a presentar un proyecto de mejora de tiempos escolares ante la Consejería de Educación del Gobierno de Aragón, lo que implica la implantación de la jornada continua. Hace dos cursos se llegó hasta la votación final con las familias, pero 16 votos determinaron el rechazo del proyecto. Tras un tiempo de penalización en el que no era posible optar a esta posibilidad de nuevo, el equipo directivo ha vuelto a presentar la iniciativa tras la aprobación del profesorado y del Consejo Escolar y tras varias reuniones con las familias. La principal novedad en esta ocasión es el cambio de horario, fijando la entrada a las 9 y no a las 9 y cuarto como la vez anterior. Este año la determinación fue elaborarlo de 9 a 2, porque la otra vez era porque no desdoblaban la línea que bajaba de Añón y Alcalá, pero al desdoblarla decidimos que este era el mejor horario para equiparnos también al resto de colegios de la ciudad. Además, el proyecto tiene un nombre que lo identifica, algo de lo que carecía la primera vez. Se llama Contigo, con todos, convivimos, y tiene dos líneas principales que guían su desarrollo, el proyecto de alumnos ayudantes y el de Emocionate, relacionado con las tutorías y todas las áreas. Los niños tendrían dos recreos. En primaria, dos sesiones, de 9 a 10, de 10 a 11, después tendríamos un recreo de 20 minutos, después tendríamos dos sesiones de 45 minutos, volveríamos a tener un recreo de 10 minutos, que es una de las novedades respecto a la otra vez, que solo pusimos un recreo, y terminaríamos con una sesión de una hora. El por qué los dos recreos es después de darle muchas vueltas. Pensamos que aunque la gente dijera que el segundo recreo de 10 minutos quizás se quedaba un pequeño, un poco corto, pero había una manera de desconectar y tener tres horas antes de un recreo también nos parecía mucho, sobre todo para los niños pequeños. Dos horas de trabajo, tienes tu periodo de descanso, otras dos horas de trabajo, tu pequeño periodo de descanso para desconectar, ir al baño, tener otra hora y ya para casa. Y en infantil es el mismo horario, lo que pasa es que ellos van a tener dos recreos, pero uno de 20 minutos y uno de 25. A partir de las 2 de la tarde las familias podrán elegir entre que el alumno se vaya a casa o que se quede en el comedor hasta las 4 de la tarde. La una de las novedades es que a las 3 y 10 empezarían los refuerzos, que son los que impartimos los maestros. Entonces, en el caso de que alguno de los niños tradicionalmente comiera en el segundo turno, pues si le tocara refuerzo, pues ese día le pasaríamos a comer en el primer turno. A las 3 y 10 volverían los niños de casa que se hubieran ido a casa y tuvieran refuerzo o los que estuvieran en el comedor refuerzo y el resto seguirían con las monitoras. Hasta las 4. A las 4 se van los autobuses, se van los transportados porque tienen derecho a recibir refuerzo y al comedor. Y entonces se volvería a abrir la puerta y de fuera pueden venir los que vengan a los talleres impartidos por los maestros y a la vez las actividades extraescolares que organiza LAMPA con el fin de a las 5 o 5 o 5 y media, porque hay una actividad extraescolar que dura hora y media, pues tener ya toda la faena hecha. El proyecto es muy similar al que ya aprobó Educación, así que desde el centro consideran que no habrá ningún problema en que vuelvan a validarlo. La Administración tiene hasta el 11 de enero para emitir su contestación. Si nos dicen que sí, hay que llevarlo a Consejo Escolar y aprobarlo, hay que llevarlo a Claustro y aprobarlo, y en ese momento empezaría la información a las familias para terminar la votación, que tiene que ser en febrero. Este año sí que han adelantado un poco todo, pues preveemos que el periodo de escolarización pueda adelantarse. Y en febrero votaríamos y lo que la comunidad educativa decidiéramos. Tiene que haber un 55% de síes y sí que quiero recalcar que el que no venga a votar es un no. Entonces para evitar luego malos entendidos, confusiones, yo si lo llego a saber, yo lo que quiero es que la gente venga a votar. Me da igual la opción que votes, pero por favor, si un 100% de votos sería la decisión exacta porque hubiéramos votado todas las familias del centro. El centro cuenta con 430 alumnos de Tarazona y diferentes pueblos de la comarca, y la fase de información a las familias será clave para conseguir su implicación.